Por eso quiere tu respuesta inmediata Pero las demás, ay no, son damiselas en peligro Enamóralas, ay dices, ah no, no les ha costado fácil, ¿sabes? Pues mira Hola y bienvenidos a un nuevo video Bueno, Bebechita está en lo que es el vestidor con Cristina y Rodrigo Romé Le pregunta a Rodrigo que quién le gusta Él menciona que le gustan tres Y le pregunta que quién Bueno, él dice que eso no se lo puede decir Que solamente le gustan tres Y menciona lo que es la Bebechita Que por qué no quiere ir con ella Y él le menciona que porque él no es fácil Y ella está acostumbrada a los hombres fáciles Y que si no puede esperar Porque tiene que hacer tan rápido un noviazgo o algo por el estilo Y Cristina al fondo dice es que tiene necesidades Y menciona Romé, sí, todos tenemos necesidades Pero no puede esperar Bueno, pues Romé no le está diciendo a Bebechita Que no lo intentaría con ella Solamente quiere darse un tiempo para conocerse Ya que él no quiere ser pues un facilón Pero Bebechita esto lo malinterpreta Y menciona que por qué con otra sí y con ella no Y que ella no es una facilona Ni que anda con cualquiera Ya que Romé le dice que todos sus noves son fáciles Y Romé le dice a ver ¿Cuánto tiempo tardas para andar con una persona? Y ella menciona dos meses Y él dijo pues ahí está en dos meses Y ella le dijo no Pero aquí adentro de la casa una semana es un mes Y actualmente llevamos conociéndonos un mes y medio Y sería casi para los dos meses Romé pues le da un poco de risa por escuchar esto Ya que Bebechita sí le está diciendo que le gusta Y que quiere andar con él Y que a pesar de que lleva un poco tiempo de conocerse Ella quiere pues estar con él Romé como les vuelvo a repetir Él le menciona que se espere que se dé su tiempo Que él no quiere ser un facilón Pero tampoco le está diciendo que nunca andaría con ella Solamente que se den tiempo Pero sí Luego Bebechita se enoja Le dice Oye pero ¿Por qué me tratas como vato? Y él le pregunta ¿Cómo qué? Que como vato A ella si las tratas como mujercita Les hablas tierno Las tratas como mujeres Y si a mí me tratas como hombre Me hablas como si fuera un hombre O sea que Bebechita le reclama Que el trato hacia ella es diferente Al de las otras chicas Y también le pregunta Lo que es Bebechita A lo que es a Romé Que cuánto tiempo tiene Que pasar para estar con él Y él le dice que pues no mucho Pero pues sí Un tiempo para conocerse Y luego le pregunta a Bebechita Oye ¿Y qué edad tienen que entender las mujeres Con las que andarían contigo? Y él menciona pues la misma edad Y se empieza a reír Y Bebechita se enoja Y le dice Pero Alana es como tres años menor que tú Pero se lo dice molesta Se ve que le ha dolido a Bebechita Que Romé le guste a Alana Pero Romé le está diciendo Que no nomás le gusta Alana Sino a otras dos mujeres Dentro de la casa Y es normal Porque está conviviendo con ellas Ya veremos después Si Romé termina Pues siendo novio de Bebechita O solamente amigos Pero Bebechita Sigue insistiendo Que le gusta a Romé Y sigue intentándole De todas formas Para estar con él Bueno No olviden suscribirse A Gazzelar Que les estaremos subiendo Contenido de la casa de los famosos